¿Cuál es el resultado que tuvo la Cruz Roja en este fin de semana de fiestas patrias? Sí, un puente patrio muy largo. Sí, dulce, con el día quince cuando celebramos nuestra nuestras fiestas tradicionales tuvimos un un saldo blanco, nuestros servicios no incrementaron de un día normal, el día que se fue el jueves, el viernes también tuvimos un un día relativamente tranquilo, siempre con con servicios de ambulancias, pero dentro de los los parámetros que manejamos nosotros a diario. Sin embargo, el día sábado diecisiete, hubo un incremento muy considerable, dulce, veintidós por ciento de nuestros servicios y la gran mayoría fue por accidentes automovilísticos, atropellados, y este, y algunas se hacían en motocicletas, ¿no? Como el caso de de Comalcal, cuando hubo dos fallecimientos por atropellamiento, donde estuvo involucrado en una motocicleta, otro por por choque, por accidente automovilístico, y sí, nos incrementó muchísimo, yo creo que ya dos días la gente celebrando, pues al tercero hubo cosas que lamentar, lamentar, y el día de ayer, domingo volvió a a sus a sus escalas normales, llamémoslo de alguna manera, nosotros quisiéramos que no tener un día, una sola movimiento ambulancia, es decir que no lo requerimos, pero sin embargo, bueno, te repito, el sábado fue muy muy asentado, un día, tan solo en un día, un incremento de veintidós por ciento en movimiento ambulancia, es mucho. Una vez que se aprobó la ley para castigar a los bromistas, ¿qué avances hay al respecto, don Mario? Bueno, nosotros ya en permanente contacto con el diputado José Carlos Ocaña, hemos ya puesto a su disposición en estos días con que tenemos una reunión con la zona regional de Telmex, a petición de la delegación, porque Tabasco fue el primer estado, el primer estado en la república, después de esto se vinieron en cascada, yo creo que lo retomaron los congresos locales de otros estados, incluso la asamblea legislativa invitó al licenciado Goni la semana pasada, antes de entrar a las fiestas patrias, al día quince en específico, estuvo el licenciado Goni en la asamblea de representantes a invitación de los asambleístas, y les daba los pormenores de cuánto se gastan la institución en los movimientos de las áreas en falso. Nosotros, como hemos estado insistiendo con la sede nacional también, muy muy puntual, ya tuvimos la primera reunión de todos los delegados estatales con Telmex, donde nos ofertaron un sistema con alta tecnología, donde nosotros vamos a detectar si las llamadas son de menores, si son de móviles, si son de teléfonos físicos, fijos, si son de casetas teléfonos, e incluso ellos proponían algunas grabaciones después de tres llamadas, que nosotros tenemos que hacer en falso, y poder llevar un récord de llamadas de los teléfonos de que hablan con frecuencia. Nosotros esto con la intención, nosotros no nos dedicamos a pedir sanciones, pero sin embargo, esto podría fortalecer mucho a quienes, y en el momento, a nosotros nos interesa salvar vidas, y si una llamada en falso nos evita salvar una vida, o atender una emergencia, nos vamos por bien servidos, entonces, bueno, vamos a poner en suspensión en estos días, este procedimiento que nos está ofertando teléfonos de México, y todo lo que tengamos a la mano, para que puedan las autoridades competentes, llevar las sanciones correspondientes, lo vamos a hacer con mucho gusto. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.